Bienvenidos a este salón de plenos del Ayuntamiento de Calanda, saludar a los miembros de la Corporación Municipal, a los alcaldes humanizados en el día de hoy, sobre todo pues dar la bienvenida a Adolfo Suárez, a un amigo. Bueno, pues para Calanda, igual que para todos los españoles y para todos quienes hemos vivido en un proceso de la Constitución Española, pues significa mucho porque damos nombre a una plaza emblemática, al antiguo Parque de la Máquina, y sobre todo en unos tiempos que no son los mejores en la política o que hay cierta inestabilidad, pues hacer un acto que reúna aquí, en este caso a todos los alcaldes de Calanda, y hacerlo bajo la figura de don Adolfo Suárez Illana, pues para un alcalde es un momento muy emotivo, muy orgulloso, y la verdad es que estoy muy contento y muy satisfecho de todo el público que ha venido y todo el que nos ha querido acompañar esta mañana. Es un honor para mí participar en la inauguración de la plaza que rinde homenaje a ese gran acuerdo de concordia que fue la Constitución de 1978. ¡Viva la Constitución! ¡Viva Calanda! La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestro pueblo y aquí siempre en esta plaza. Amén. Muy buenos días y bienvenidos a la inauguración de la plaza de la Constitución de Calanda. El nombre que se ha elegido para esta plaza no es más que un homenaje al marco legal que ha hecho posible el desarrollo y la evolución de nuestro país en los últimos 44 años, la democracia. Lo primero que quiero hacer es perdonarme, como he sido el primero y mi corporación es la que más ha sufrido últimamente, porque me faltan cinco concejales. Para uno que quiere tranquilidad, que quiere olvidar lo malo y lo bueno, y que no haya revanchas y que no haya brutal, eso es importante siempre. Esta reunión, este homenaje, yo creo que nos ha unido a todos. Yo no lo necesitaba, pero algunos sí. Desde hoy denominada plaza de la Constitución, y en la que, como podéis ver, podemos ver todo lo que es la ribera del río Guadalopillo, lo que es la sierra ibérica con el monte de la clocha a nuestras espaldas, los campos de olivos, de almendros y de melocotoneros. Este homenaje, y en el monolito también está con fecha de 6 de diciembre del 2020, pues ya lo teníamos previsto y ahí vamos a hacerlo con Adolfo también, como venía estipulado. Lo que pasa es que la situación de la pandemia, pues en un primer momento, resultó ser imposible porque estábamos todos recogidos en nuestras casas. Posteriormente, lo quisimos hacer en el mes de diciembre del año 2021, estaba la dificultad o la imposibilidad de poder trasladarnos o cruzar de una comunidad a otra y tampoco entendimos que era conveniente. Y bueno, pues hemos decidido hacerlo y aquí y ahora, pues también aprovechando esta buena mañana que hace en el mes de marzo de aquí en Calanda. Para hacer un homenaje a la Constitución, la verdad es que me suponía todo un reto, y sobre todo de hacerlo en breves minutos. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo he empezado? Es decir, para mí es un placer inmenso el pisar por primera vez Calanda, que es un municipio sobre el que llevo pensando y rezando desde hace más de 30 años, cuando empecé a conocer el milagro de Miguel Pellecer aquí, ¿no?, con la Virgen del Pilar. Y eso para mí es, como católico, como persona, muy emocionante. Y luego que además sea para un acto en el que se honra a la Constitución y a los servidores de este municipio y, por tanto, de España, desde su ideología, desde sus creencias, desde sus convicciones, pero siempre al servicio de todos, la verdad es que no puedo estar más contento. Gracias. 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 Gracias.